La tristeza Un poco matará mi corazón Y el mismo dolor que me causaste Ya me lleva a la desesperación La tristeza de tu perdón ya me mata La maldición me hace aún más feliz El dolor que me dejaste en mi ganta Y parece que no llegaste a ti Eso pasa por quererte demasiado Eso pasa por quererte solo a ti Hoy tan solo soy un hombre desgraciado Después de tanto cariño que te di La tristeza de tu perdón ya me mata La tristeza de tu perdón ya me mata La maldición me hace aún más infeliz El dolor que me dejaste en mi ganta Y parece que no llegaste al fin Eso pasa por quererte demasiado Desgraciado Eso pasa por quererte solo a ti Hoy tan solo soy un hombre desgraciado Después de tanto cariño que te di Es sin cuenta Y así anor Encontrar